¡Hola! Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warface. En esta ocasión nos encontramos en una nueva partidita de batalla por equipos y me acabo de equivocar ahí con algunos botoncitos que ya me estaban saliendo los comandos para... Bueno, bueno, bueno. Ok, chicos. Pequeño detalle. Si normalmente me cuesta ver al enemigo, ¿cómo esperan que vea yo ahí a un... No sé, a un arma flotante. Digo, como pequeño detalle, vámonos, ahí me voy a morir. Pero en serio, me tomó mucho por sorpresa, ¿no? Todavía no me cargaban bien los gráficos. Y de momento veo un arma flotando hacia mí y fue como de... ¿Qué está pasando aquí? Ok, bueno. Debo tener cuidadito porque parece ser que el enemigo está bastante, bastante frenético nada más comenzar, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tal nos va porque vengo con la clase de médico y honestamente creo yo que este mapa es bastante bueno para esta clase. Aunque, claro, también hace falta ver que yo lo utilice bien, ¿verdad? Cosa que usualmente no suelo hacer, así que vamos a ver qué tal nos va. A ver, en un momento nos asomamos por aquí. Bueno, 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 bueno. Bueno, al menos sí se murió porque le di un buen golpe ahí, pero no le hice nada. Ok, ok. Estoy ciego. Vaya detalle, ¿no? Ok, tenemos un problema. La personita que está ahí arriba es un francotirador. Y cuál es el problema, que el francotirador va a estar molestando bastante desde ahí. Hola compañero, ¿muerto? Muy bien, vamos a lanzar una cegadora por ahí. Esperando que mis compañeros no se ceguen, obviamente. Parece que se le hicieran. ¡Toma! ¡Toma! Bueno, bueno, me cuesta un montón dispararles. En serio, ¿cómo puedo ser tan malo así de cerca, eh? Es por eso que no utilizo mucho el médico porque tengo que dispararles de cerca y como pueden ver, soy increíblemente malo con eso porque, bueno, parece que aquí tenemos a uno que sí es bueno. Literalmente yo aparecí y me dio en todo el pecho. Me gustaría aprender a hacer eso, de verdad, porque a mí nunca me sale. A ver, vamos a lanzar la cegadora por acá. Y una vez que estalle, nosotros salimos. Oh, esa era la idea, pero no contaba de que tuviéramos un francotirador arriba y uno abajo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que el francotirador de abajo se tiene que morir sí o sí con esa granada. Así que vamos allá. Ok, no se murió. ¡Ah, compañero! ¿Qué hacías ahí? Ok, sigo cometiendo los mismos errores que antes en este mapa. Y es que de verdad nunca se me ocurre que la gente pueda llegar y esconderse, ¿no? Es como que se me hace muy extraño. Bueno, como pueden ver, mi puntería está pésima. O sea, estamos en un pequeño corredor en el cual prácticamente no se puede hacer mucho. Y aún así, el enemigo siempre se me escabulle de tal forma que no pueda hacer nada. A ver, granadita por allá. A ver si le damos a alguien, que sería un bonito detalle, aunque al parecer no lo hice. Porque, bueno, venga ya, ¿en serio? Ok, esto es problemático. Nosotros nos tenemos que acercar. Y el enemigo al parecer está repleto de francotiradores. Lo cual dificulta el hecho de poder acercarnos. Y va a hacer que esta partida sea bastante complicada. Bueno, a ver compañeros, ¿cómo les explico esto? No me agrada mucho que todos los jugadores prácticamente se encuentren ahí arriba. Así que voy a cargar una granadita, la voy a lanzar ahí arriba. A ver si le doy a los francotiradores. Bueno, le di al menos a uno. No sé si había matado a otro antes, pero al menos uno ya está muerto. Esto por allá, perfecto. Nos venimos por aquí, a ver si... Toma, en todo el rostro. Toma. Ok, pude haber matado a tres, pero mi mira se volvió un poco loca. O mejor dicho, ya me volví un poco loco. La verdad es que los nervios me entran en esas situaciones. Y es por eso que siempre fallo. No sé por qué. Es como que podría hacer algo bastante bueno ahí. Pero siempre fallo, ¿no? Bueno, vámonos. Porque esta zona es muy peligrosa. Perfecto. Muy bien, compañeros. Es hora de correr. Porque esta zona... Bueno, bueno. Ok, literalmente no puedo entrar por ningún lado a su base. Y eso es debido a los francotiradores. De verdad que todos están increíblemente atentos. De tal forma que es prácticamente imposible entrar. A ver ahí. Perfecto. Le dimos a otro, me parece bien. Lanzaremos esto por allá. Y una vez que explote, nos salimos corriendo como locos. Bueno, ese ya está muerto. Ahí tenemos a enemigos. Este se va a morir a la de ya. Este también, de preferencia. Bueno, ya se murió, aunque no lo maté yo. Ahora hay que correr antes de que me maten a mí. Necesito recargar el arma. No sé por qué quería recargarme vida si estaba yo lleno. Pero, en fin. A ver, ahí tenemos gente. Ahí hay una mina, la cual no quiero yo tocar. Vamos a curar a mi compañero. Ya que soy médico, pues vamos a intentar utilizar un poco las habilidades de médico, ¿no? Porque si no las uso, pues, ¿pa' qué? Bueno, tenemos enemigos ahí arriba. Me parece adecuado. Por aquí va a salir alguien, estoy seguro. O tal vez no. O tal vez sí, pero me mató otro. Ok. Estoy teniendo problemas con los francotiradores, en serio. Porque están en todos. Cuidadito. Aquí hay una personita, el cual va a morir. Ahora. Ahora el plan, pero estoy fallando las balas. Pero de una forma increíble, ¿eh? Pude haberlo matado, pero me puse nervioso al saber que había una mina. No sé por qué. A ver. Por aquí. Granita cargada. Y arriba. Dime que salió. Ok. No me dio tiempo lanzarla. Bueno. Tenemos otro intento para matar a los de allá arriba. Sé cómo matarlos con la granada. El problema es que no me dio tiempo a soltarla. A ver. Cargamos la granada. Déjame salir. Arriba. Perfecto. No le di a nadie, pero el intento se hizo. Ok. Está cegado, así que puedo entrar sin problema prácticamente. Y matar a estos. Bueno, maté a dos al menos. Pero el francotirador. Lo malo es que el francotirador está vivo. Y pues prácticamente va a volver a subir. Necesito bajarlos de ahí, en serio. Es de las primeras veces que veo gente que bajo de sus escondites. Pero no se rinden. Vuelven a subir. Es un poco raro porque usualmente. Cuando yo soy francotirador. Siempre los voy sacando, sacando. Hasta que se arten. Y no vuelvan a su escondite. Pero en esta ocasión están volviendo como si no les hiciéramos nada. A ver. Esto por acá. Bueno. Por la espalda. Ok, ok. A ver, a ver, a ver. Tenemos oportunidad para bajar a los francotiradores una vez más. Con una linda granada que voy a empezar a cargar a la de ya. Y arriba. Perfecto. En toda la cara. Una cegadora. Y salimos al ataque. Bueno, bueno, bueno. Estaba y se murió casi. Dime que mato a uno más al menos, por favor. Vamos, vamos. Cúrate, cúrate, cúrate. Estoy muerto aquí, eh. Voy a intentar salir a matar a alguien, pero... Ok, muerto. Otro, otro, otro. Vaya, vaya. Me metí a la boca del lobo de una forma increíble, eh. Pero ha salido bastante bien porque me parece que hemos matado a cuatro ahí. Algo que la verdad no me esperaba, pero ha salido bastante, bastante bueno, eh. A ver, granada arriba por si acaso hay un francotirador. Que ya como que no sabemos un poquito su camino. Ahora la cegadora por allá. Una vez que explote, nosotros venimos y... ¡Pum! ¿A dónde vas, compañero? Ok, ya vi a dónde iba. Iba a cubrirse un poquito con esa caja. Y la verdad es que... Debo decir que le salió de maravilla, eh. Ok. Granada en mano. Hacia abajo. Iba a lanzarla hacia arriba, pero creo que no tenía mucho sentido. Ok. Parece que logré bajar de ahí a los francotiradores. Pero ya lograron tomar una nueva... Una nueva zona que también les conviene. Así que... Pues esto no va muy bien que digamos. A ver. Cegadora por ahí. ¡Hola, compañero! Bueno. ¿Pero cuántos? Me estás diciendo en serio que todo mundo se está quedando ahí a campear mientras nosotros llegamos. Porque de verdad que se me hace demasiado exagerado, eh. Ok, ok, ok. Voy a tratar de... Toma. Te vas a morir si o si, ¿ok? Ok, tú también. Perfecto. Necesito curarme un poquito porque por aquí... Esto se pone bastante intenso, eh. Vamos a entrar. Creo que no fue buena idea entrar. Llámame loco, pero creo que no fue la mejor idea que he tenido. Y mira que la de las granadas no era tan buena y aún así la he superado con ganas. A ver. Hay gente arriba. Cuidadito. Bueno. Ok, ok, ok. Creo que no debí sacarlos de acá. No sé yo, pero ahora los francotiradores se encuentran en su base. O sea, en la parte de arriba de su base. Ahí se encuentran los francotiradores ahora. Ok, dos muertos. Me parece de lujo. Pero el problema es que ahora se encuentran en una zona más difícil de acceder. Y eso nos va a causar problemas a nosotros. Ok, eh. Bueno, bueno, no sé. Como pueden ver, hay francotiradores aquí abajo y en esta parte de acá arriba de su base. Y la verdad es que eso no me agrada nada. Pero bueno, a ver. Mientras mi compañero se encuentre ahí, yo doy por hecho que no iba a haber nadie arriba. Pero ya me di cuenta que sí. Ok, pues tenemos otro francotirador que quiere muerir con granada. Yo feliz de matarlo, si es que puedo. Porque la verdad es que se pone bastante complicado que cargue la granada. ¡Ay! Dime que le doy. ¡Ahí estás! No me voy solo, compañero. Lo siento, pero ya deberías haber aprendido que estar ahí arriba no te conviene, compañero. Pero si tú te subes, yo te mato. Así de fácil. Me parece una apuesta bastante interesante, ¿no? Lo malo es que aquí, si salgo... Perfecto, muerto. ¡Jerónimo! Perfecto, otro muerto. ¡Corre como si no hubiera mañana! O bueno, tal vez no. Porque el mañana se quedó muy atrás. Cosa que no tiene sentido. Porque en teoría debería de adelante. No sé qué estoy diciendo, chicos. No me hagan caso en este momento. Porque estoy diciendo cosas muy raras que ni yo entiendo, ¿verdad? Pero bueno. A ver, estamos a punto de ganar la partida. Yo creo que en 25 segundos no tienen tiempo para superarnos. Así que yo daría esto por ganado. Bueno, acaban de darle unos buenos golpes ahí. Perfecto, otro muerto. Vamos a entrar por acá. ¡Hola, compañero! Bueno, gracias por matarlo. ¡Toma! ¡En toda la cara! Bueno, casi lo mató. Ese casi se quedó, pues... Prácticamente en uno lo maté. Pero bueno. Granadita final, chicos. Porque ya no me da tiempo a avanzar. Y bueno, chicos. Por primera vez. Bueno, he dicho no primera. Pero sí es muy raro que yo quede en primero de mi equipo. Y encima en una partida que hemos ganado. Oye, en serio creo que hemos ideado una muy buena estrategia con las granadas para matar a los francotiradores, ¿eh? Pero bueno, chicos. Pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!